Si siete veces cae el gusto, yo más no levantaré. ¿Quién sana? ¿Las profundas heridas que quedan? ¿Será el que te condena o aquel que quiere ayudar? Después de la caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te quieren acusar. Después de la caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar que no solo aparece cuando todo es fiesta que va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado te apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentario no arrojó la piedra dejándola en el suelo que dio libertad. ¿Quién somos para estar condenando? Hasta la caída. Si nuestra condición nos delata, que somos imperfectos, propensos a fallar. Porque tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia, y juzgamos sin piedad. Mirando hacia la cruz vemos el cuadro, del que fue crucificado, entregando así su vida, para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien, que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta, que va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado, y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentario no arrojó la piedra, Dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad.